¡Bienvenidos a Analizando Películas de D&D para ver qué tan buenas son! En esta sección vamos a estar opinando sobre películas de Dungeons & Dragons y las vamos a calificar en dos categorías. Primero, qué tan buenas son como películas en sí, a la escala de 1 a 5 por oros. Y segundo, qué tan fieles son a D&D en la escala de 1 a 5 chesas. Como siempre, les recuerdo que este video es mi opinión personal y nada más que eso. No soy crítica de cine, ni jugué primera a tercera edición, así que puedes fallar. Hecho este disclaimer, vamos con el análisis. Taco la película es un cortometraje hecho por fans en el 2008. Como toda peli hecha de forma independiente, me cuesta encontrar información sobre la producción, el presupuesto y demás. Originalmente fue creada como una obra de teatro en el 2007 y como les fue tan bien, las adaptaron a una película en el 2008. Salió directo para DVD y está disponible en Amazon Prime en algunos países, no en Argentina. Por suerte también la pueden encontrar en YouTube. La peli arranca con un cultista, explicando qué son los juegos de rol mientras lava la ropa. Usa una muy linda analogía que jugar rol es como jugar a policías y ladrones y que uno de los chicos se larga a llorar cuando lo matan porque no hay chance de que ese disparo lo hubiese matado. Después tenemos una hermosa lista de tipos de jugadores a seguir. El Munchkin que quiere matar bichitos y probablemente debería estar jugando un videojuego en vez de roleando. El abogado de las reglas que memorizó los manuales y iba a usarlos en contra del DM y los otros jugadores en cada oportunidad que tenga. Y también el explotador del sistema que roba tanto dentro como fuera del rol. La peli en sí consiste en una serie de sketches sobre situaciones típicas de la vida de un jugador de juegos de rol. En el primero, Derek, uno de los jugadores, perdió su D4 de la suerte. Bill, el DM, no sabe para qué un guerrero que nunca usa su daga quiere un D4, pero el pío insiste en buscarlo. Reizando entre las cosas se encuentra el horrible y oscuro y secreto terrible de Bill. Jugaba GURBS. Puedo explicar. Estás donde estás. Esto es un desentendimiento. Estás donde puedo verlos. Cuando escuchas la verdad, vas a rir. Nunca jugué a grupos en mi vida, pero al parecer es tan vergonzoso que Derek soborna a Bill para que le compre un D4 nuevo, a cambio de no decir nada. Ya en la tienda, Bill y Derek se encuentran con el tercer jugador de la mesa. John, esta veía haciendo tiempo porque todos saben que el último jugador, Aaron, va a tardar un par de horas en llegar. También dudan si este chico va a ir, si se va a acordar de llevar su mini, sus dados, sus fichas, sus quejas sobre su novia, su novia y sus problemas de pareja. Y en continuación vemos una escena súper incómoda de dichos problemas. Negotiate, fine. Talk to the kobolds. Oh, maybe you want to give them your cell phone number, too. I saw you talking to Dwayne, you whore. I don't understand this stupid world of your decision. Don't you call my world stupid? It's not stupid. You are coffee. Yes, please. Por alguna razón, Bill piensa que pese a que jugar con Aaron siempre ha sido una experiencia horrible, la próxima vez seguramente va a ser diferente, porque así funcionan los seres humanos. Después nos vemos a Neil Gaiman, el verdadero Neil Gaiman, que está ahí para hacerlos echar del local. De ahí van a un bar a tomar café y charlar sobre sus experiencias con los juegos de rol durante su niñez, sobre cómo no tenían amigos y terminaban jugando solos. Charlan de otras garreadas por el estilo, como que John no vio la primera película de El Señor de los Anillos porque no está Tom Bombadil y se ofendió a muerte. El otro que se ofendió a muerte es Bill, pero con Tom Hanks. Es porque gracias a la película Bases and Monsters, su abuela pensó que todos los juegos de rol eran satánicos y le tiró los manuales a la basura. Lo que destaco de esta escena es que no se dieron cuenta que en una de las paredes tenía un espejo y se ve al camarógrafo. Luego están de vuelta en la casa. Quieren adelantar un poco mientras esperan a Aaron. El personaje de John hace algo que le resulta medio sospechoso a Derek, pero como es conocimiento de persona y no de personaje, el DM dice que solo lo va a dejar pasar si lo hacen como aventura gráfica de texto, cosa que me dio nostalgia y me hizo sentir re vieja al mismo tiempo. Dejenme en los comentarios si saben lo que son las aventuras de texto. De ahí pasan a hablar sobre primera edición y lo bizarra que era. Por ejemplo, los personajes femeninos tenían penalizadores a la fuerza. Las razas estaban limitadas a determinadas clases y existía el cinto de la masculinidad y feminidad que era un ítem maldito, pero el ojo de Vecna no era un ítem maldito. El sketch que sigue es sobre cómo Derek no quiere pasar de su personaje de segunda a tercera edición porque es un power player y no quiere aprender una nueva edición, pero no convence con que ahora puede jugar cualquier clase con cualquier raza. Pero cuando el DM le dice que le va a enseñar cómo crear un personaje, él se super ofende porque él es un experto en la creación de personajes. Lo único que necesita saber es el taco. Y cuando le informa que ya no existe esto, se ofende más todavía. No le interesa jugar un drone, ni un monje, ni de idea. Así que propone que jueguen a otra cosa. Y después de guardar a todos y cada uno de los juegos de rol de la existencia, eligen Villains and Vigilantes. Uh, Shadowrun. Uh, we could just play Quake and get the same effect. We could play GURPS. Actos seguidos están jugando a Day-D de nuevo porque la linealidad en las películas está sobrevalorada. Mil está redolido porque los jugadores adivinaron que el NPC que les había dado el objeto para matar al villano estaba complotado con el villano. Discuten un poco sobre los clichés y las cosas originales que L.M. hizo para la campaña y logran consolarlo. Después hacen un chiste sobre cómo la nueva invención de los celulares siempre interrumpe los eventos sociales. Cosa que no he hecho jamás en una mesa de rol. El siguiente sketch es sobre cómo John vendió toda su colección nerd porque no quería seguir dándole valor a objetos que solo estaban ahí para juntar polvo. Porque tuvo una pesadilla que resulta ser era de una escena de El Laberinto. La peli de culto con David Gowey de 1986 para todos los gen-sí que están viendo esto. Después de eso ya era muy tarde así que deciden volverse pero cae Aaron. Resulta que llega 8 horas tarde porque se quedó pensando en lo mucho que le importan los juegos de rol y cómo esa mesa son sus mejores amigos. Súper tierniz Aaron pero si los querés tanto mínimo llega a tiempo o cae con unas papitas. Y ahí termina la peli. También hay una escena post crédito donde lo vemos a Aaron y a la novia puteándose a los gritos porque no fue lo suficientemente incómodo verlo una sola vez. En síntesis la peli no es mala pero como alguien que solo jugó quinta edición todos los chistes de primera y segunda me repasaron por arriba. No puedo juzgar lo que es actuación o edición porque está hecha por fans. Pero The Gamers me pareció mucho mejor producida. Ok, juntajes. Recuerden dejarme en los comentarios cuántos pororos y chesters le darían a ustedes. Como película en sí le doy 2 pororos. Mentí cuando dije que no podía juzgar la actuación o la edición. Como película sobre D&D le voy a dar 4 chesters. Los chistes quedaron desactualizados, sí. Pero los jugadores más maduros de D&D seguramente lo van a disfrutar más. Les voy a dejar el link a la peli en la descripción por si quieren verlo entero y no perderse ninguno de los chistes. En fin, Taco se lleva un promedio de 3 puntos quedando en la categoría ni muy muy ni tanta. Si te gustó el video, déjale un like. La próxima película que vamos a ver es la tercera película oficial de D&D porque mi sufrimiento no conoce ni límites. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que podés vernos jugar en stream los martes, jueves y viernes. Nos vemos en el próximo video.